Por supuesto, ¿vieron cómo se domina el hula hula? Lo tienen que intentar con nosotros y ahora sí le vamos a pedir a nuestros compañeros que pasen, por favor, porque vamos a hacer una bonita dinámica. Así es, muchachas, pachucos. ¡Pasen! ¡Los amigas, muchachos, por favor! Muy bien, muy bien. Un placer. Igualmente. ¡Listo! Vamos a ver si nos contratamos. Pues miren, todo esto es por cinco puntos y va a ser muchachos del dan el hula hula y quien dure más tiempo con el hula hula, miren, en su cadera, en su cintura... Por supuesto, quien dure más tiempo con el hula hula va a ganar. Vamos a ver a quién se le cae primero. Es cuestión de tiempo. Mi querido Pedro, pónganse allá, por favor. Mi querido ídolo. Venga. Yes, Inaz, de este lado. Vamos primero las mujeres. Primero las mujeres. Primero las mujeres juntas. Pónganse de este lado para que tengan mucho espacio. ¿Y cuáles son nuestros? El que quieran, tómalo, tómalo. Ok, venga. ¡Tres, dos, uno! ¡Ay, no, no! ¡Para tiempo! ¿Qué es la chica? ¡Panta, yes, panta, yes! La niña, la niña, la niña. ¡Hula hula hula hula! Hula hula hula, hula cintura y no fuimos hula 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 hula. Hula cintura, hula 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 hula. Muy bien. Perfecto. Ok, vamos a repetirlo una vez más, chicas. Vamos a parar la música tantito. Ahorita duraron 15 segundos. La idea es que duren el mayor tiempo posible. ¿Están listas? De los intentos. ¡Ay, no hay muchos años! Como que no pasó nada, ¿ok? ¡Ey, que está bien mínimo! Tres, dos, uno ... Ahí ganaste, ahí ganaste. Muy bien, muy muy bien. ¡Mantente, mantente, 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 mantente! Es Solán. 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 17 segundos, Olga. Uy. Muy bien. Creo que ya tenemos una integrante más. ¿Qué les faltó? ¿Qué les faltó? ¿Qué les faltó? Un poquito más de movimiento de cadera. Ok. Tomen nota que es más movimiento de cadera, dice Miroslava. Vamos a hacer un ensayo para que ustedes, a ver, ahora sí que calen este movimiento. La música maestro. Un importantísimo. Mاتemi. Hardセ會. U Clo, hula, hula. Ulo, hula, hula. Ulo, hula, hula. Ulo, hula, hula. Ulo. Ulo, hula, ulo, hula... Ulo, hula. Ulo, hula, ulo. Ulo, hula, ulo, huo. Ulo, hula, hula, ulo. ¡Alto! Es que yo soy más de movimiento rápido. Venga, venga. Venga. Ya se acabó el ensayo. ¿Ya? ¿If esta un ensayo? Ci Eaton. Concéntrese, concéntrese, movimiento de cadera. ¿Algún tip que le quieras dar a Miroslava, por favor? Pónganse un poquito duritos de aquí para acá y de acá para acá flojitos. O sea, para durar más hay que ponerse más duritos. A la cuenta de tres, corre tiempo. ¿Listo, ídolo? ¿Listo, Pedro? Venga, corre tiempo. ¡Vámonos! ¡Sí! Malísimo, ¿eh? ¡Bien! ¡Buen, buen! ¡Buen intento! ¡No, buen intento! Y con 17 segundos, las triunfadoras son las muchachas. 5 puntos para las muchachas y contra los pachucos. 0 puntos. Olga, ¿quieres intentar? Mira, que yo ya traigo mi propio aro. Mira, aquí está. ¡Ah, ya lo tengo! ¡Eh, claro! ¡Otra! ¡Otra! Miroslava, muchísimas gracias por regalarnos parte de tu tiempo, parte de tu arte. Muchas, muchas gracias. Nos esperamos. ¡Ah, mira! ¡Mira! ¡Lo tengo, lo tengo! De la delegación venusiana Carranza, uno que ahora es este... ¡Mira, mira! ¡Ahí estaremos! ¡Ahí estaremos! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren, miren! ¡Miren, miren, miren! ¡Va solo, va solo! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! En lo que sabíamos vaticar. ¡Suscríbete!